Hola, soy Cristina Maillo y soy española. Estudié comunicaciones y mercadotecnia en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. En el 2006, después de mi graduación, me mudé a Estados Unidos, donde comencé mis estudios de maestría en lingüística en la Universidad de Maryland. Desde allí me vinculé con DC United, el equipo de fútbol de Washington, DC, donde trabajé para el departamento de prensa y comunicaciones. En el 2008, me mudé para Nueva York, donde estuve colaborando con la oficina de prensa y comunicaciones de la Major League Soccer. En el 2009, Philadelphia Union, el nuevo equipo de la liga, me contrató para realizar sus funciones de prensa y comunicación en Philadelphia, donde he estado los últimos dos años y medio. Durante mi estancia con Philadelphia, estuve realizando todas las labores de prensa y comunicación del equipo, siendo la persona encargada de la prensa escrita, de la radio y de la televisión, tanto para la comunidad latina como la comunidad americana. Esto es parte de mis funciones como comunicadora y espero poder tener la ocasión de trabajar con ustedes en este nuevo proyecto. Muchas gracias, Cristina Maillo. Gracias. 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 Gracias.